Hola y noches a la comunidad de YouTube y jugadores de Pirata Storm que todavía juegan hoy en día a este juego que intentamos salvar. Les habla Blackestalia, uno de los moderadores comunitarios en el Discord. Yo me encargo de los asuntos de la comunidad de Europa 2 y un poco de la TAMTAMIAN. Este proyecto comunitario ha crecido bastante y por el momento, estas son las últimas novedades que tenemos hasta el día de hoy. Contamos con presencia de moderadores y ex-moderadores. Además, el número de ex-moderadores afiliados aumenta cada día. Por su parte, el foro no ha permitido mucha cosa con respecto a esta reunión en el Discord, pues Water Willow parece haber salido del Discord solo después del comentario del foro el otro día. La consulta a Bigpoint a través de correos, tickets, nuevos correos proporcionados, solo faltaría llamar al número, pero el proporcionado no es de soporte. ¿A qué me refiero? Ya tenemos varias herramientas para poder comunicar con ellos. Si han puesto moderadores comunitarios, hay 19 o 20 que pueden ir turnándose o cambiándose con el pasar del tiempo. Además, del nuevo rango inferior al moderador llamado tutor para llamar gente y ubicarla. Se han conseguido nuevas formas de comunicar con la Bigpoint, como anteriormente dije, principalmente entre el fax, correos, y los moderadores discordianos portugueses habían recomendado esto. Los moderadores comunitarios en Discord se organizan o se organizaron para ayudar a la comunidad y se organizaron para ayudar a la comunidad de los servidores de Pirates Storm respectivos. Se están alistando acciones para realizar en el juego a través de la comunidad. El Discord, por ello, ha sido mejorado ayer en la tarde para contener más idiomas y ser más fácil de usar para quienes no hablan inglés. También cuenta con sección de noticias, reglas y su off-topic, y todo lo que quieran recomendar se puede ir colocando. Para quienes tengan clanes, pero siempre han tenido dificultades en crear TeamSpeak o Discord, se puede crear mini Discordias dentro del Discord comunitario. Así que pueden ser, digamos, como un lugar de reparo para esos clanes. Los moderadores se comunican de forma piramidal con los almirantes, capitanes o representantes de clanes de servidores respectivos. Y esta será la estructura para las actividades que se llevarán a cabo. Con actividades, me refiero el motivo de existir del discordia mismo, llevar a cabo actividades conjuntas entre servidores que ayuden o incluso obliguen al juego a cambiar. Hay un equipo de jugadores cazadores de Pirata Storm que están buscando ahora mismo eslovenos, húngaros y checos porque todavía faltan dentro de la comunidad y hay que insertarlos. Ahora, para youtubers de Pirata Storm, hay una sección también de YouTube para subir videos al Discord y también una sala audio. Para cuestiones en relación a los errores, los bugs, las irregularidades de todo tipo, hay una sección también creada en Discord por los moderadores del Discord para poder colocar todo esto respectivamente. La identidad del admin sigue siendo un misterio, pero muchos apuntan a que sea un ex-moderador. Según una ex-moderadora de la moderación francesa, los moderadores franceses cesaron actividades en el juego hace un mes. Se considera esto, entre las voces de la comunidad, que el cese de moderación francesa tiene relación directa con el proyecto del admin desconocido en el Discord. Ahora, hay noticias oficiales de BigPoint sobre un nuevo director general de la BigPoint de nacionalidad, Malasia, llamado Jeff Lu. Esto puede estar también estrictamente relacionado con todo esto del Discord. Pues Jeff Lu, se esperan que haga reformas y se decía que el admin tiene contacto directo con él. Y en el Discord hay un rango desde hace mucho tiempo para algo que sería como un director general. Al tomar el control Jeff Lu de la BigPoint, ahora Joe Zhu está por encima de la BigPoint, que es una empresa de juegos también. La misma que tanto patrocina como el Juego de Tronos que tanto se ve en las publicidades de YouTube. Ahora, las mejoras recientes del juego son las acciones anti-pushing en varios servidores para limpiar las arenas y pueden considerarse como que la moderación del juego ahora todavía no está del todo muerta. Se presencia esto con mayor frecuencia y severidad en Europa 3 y en la tan servidora, bañando incluso cuentas grandes en el 3 vs 3 mayoritariamente de las arenas. Bueno, por ahora 12 de julio, esto es lo que ha pasado con el juego en general, con la comunidad de Pirata Storm y en el Discord comunitario. Por mi parte, es todo. Me despido y los dejo con embachanguito. Están bienvenidos también al Discord comunitario e independientemente de eso, bienvenidos para cualquier actividad comunitaria de la comunidad de Pirata Storm. Este está por aplaudirte, macho. La verdad es que ya ve que te ha quedado de lujo. Pues bueno, vamos a ello. Ya os he resumido aquí nuestro compi, la que está liada la situación del Discord, de la empresa, del foro y demás. Y os he dejado por aquí ya de ver un poquito la situación del foro del Pirata Storm. Yo os voy a contar la experiencia que he tenido recientemente en el foro del Pirate. Y es que creé en el foro de la sección de Lata en España, creé un pequeño tema que era el futuro del Pirata Storm. Y ahí puse pues un montón, una pedazo de biblia que escribí en su momento por el Discord para ver los fallos que había en el juego, buscar soluciones, animar a la gente a hablar, cosas así. Y bueno, pues puse eso por el foro y a la mañana siguiente me encontré con que lo habían traducido en inglés y mal traducido. Cuidado que con el Google Translator la verdad, o sea, es que daba pena ver el foro como me lo habían dejado. Y decidí coger y volver a copiar el texto en sí, corregir algunos fallos que no habían puesto de más, puse el enlace del primer vídeo que puse en el YouTube ya hace un par de días. Y bueno, pues al final lo que hicieron a la mañana del lunes me encontré con que habían baneado el foro de la sección mía y no me dieron ningún motivo aparente, simplemente me pusieron razón, respuesta de un contenido eliminado. Cuando realmente yo no he eliminado nada ni he tocado nada, simplemente he corregido una cosa que alguien quiso tocarme a mí en el foro de BeatStorm. Así que dejaré de usar un poquito la herramienta EDA del foro pues para cositas de comunicarme por ahí y es lo que hay chavales. Luego, bueno, gracias a los compañeros del Discord y demás hemos empezado a hacer un poquito de análisis y han analizado la población de los servidores. Y bueno, aquí os dejo una gráfica bastante curiosa, muchos números, ¿vale? Pero os cuento un poquito cómo va el asunto, ¿vale? Aquí lo veis el PvP diario, ¿vale? El semanal y el mensual. Esta sería la población de los servidores en cuanto al PvP, ¿vale? Y aquí tenemos pues un poquito de evento y demás. Vamos a desarrollarla aquí para que lo comprendáis, ¿vale? Ahora mismo la población actual del PiatStorm llegaría más o menos a los 900 jugadores, aproximadamente, ¿vale? Pongamos 50 arriba, 50 abajo. Y en los eventos como puede ser Bola de Trueno pues hay registrados unas 1600 barcos jugando en todos los servidores en total, ¿vale? Pero bueno, que ya sabéis cómo funciona el PiatStorm y cómo es la gente y más o menos así a ojo el 25% de los jugadores de PvP y demás sean de empuje, sean para crear campos, sean para generar arenas. O sea, son cuentas inútiles, chalupas en niveles 1, 10, 15, que directamente les dan a preparado pues para poder jugar en los eventos y demás. Hay servidores como puede ser Europa 3 que ya se ha puesto de moda el hacer pushing hasta en eventos por la falta de población, algunos días y demás. Y bueno, ahí tenéis la situación de los servidores. Latinoamérica tiene los 193 jugadores más o menos. Europa 3 y Europa 1 le seguirían a la zaga. Y Europa 4 también estaría al poblado. Y Alemania, pues bueno, prácticamente la mitad de lo que hay en lata. Pero ya si nos vamos a lo que es Europa 2, tenemos el problema de que no llegan ni siquiera a 70 jugadores. 70 barcos, mejor dicho, porque ya sabéis que un 25-30% de lo que hay ahí es de pulseo, seguro. Y en Estados Unidos, pues 25 jugadores mensuales y en Arabia 15. Es decir, son servidores que están muy vacíos, ¿vale? Son servidores muy desiertos. Es la situación del juego, es la que hay y aquí tenéis más o menos los datos, ¿vale? Luego la situación de Discord, como ya ha resumido nuestro compi Black, pues el Discord es la herramienta que estamos usando ahora. Nos estamos conectando por allí, estamos contactando con gente. Y bueno, hay que confirmar que no es un Discord oficial de Dispoin, ¿vale? A diferencia del otro vídeo que puse, que no lo sabíamos todavía 100% si sí, si no, si... Había muchos rumores de que sí, muchos rumores de que no, pues ya sabemos que no es, ¿vale? Y sin embargo, hay ya unos 150-160 usuarios del Discord, ¿vale? Que están registrados y que se van conectando, ¿vale? Aquí ya habéis visto ya que nuestro compi ha nombrado lo de las salas, que han creado un montón de salitas. Veis aquí lo de los report, aquí han puesto el welcome, hay salas para cada clan, salas para cada servidor y muchos idiomas. Está bastante detenido, la verdad, o sea, yo os animo a que os registréis, ¿vale? Porque incluso aunque ha costado mucho contactar con gente, la gente va entrando, se va registrando, va hablando, intercambia sus opiniones. Siempre veíais alguna sala con algunas personas ahí hablando, o mucha gente está escribiendo por las salas para escribir. Y pese a que todavía nos falta gente, el servidor tiene buena pinta, ha crecido bastante, empezaron la semana pasada siendo 50 jugadores registrados y ya vamos por 150-160 jugadores. Así que vamos poco a poco, pero vamos, que ya es algo, como os he dicho por aquí abajo. Y luego, pues, la situación que ha comentado de nuestro colega sobre los moderadores y demás. Los moderadores somos gente que nos han dado el privilegio allí de invitar a gente, crear salas, editarlas un poco. Y son la gente que se está moviendo para hacer las cosas. Yo personalmente no me estoy moviendo mucho, pero hay compañeros que sí se están encargando de otras funciones y demás. Son puestos temporales, van rotando, la gente, pues, es lo que hay. Ahora mismo, esta foto está un poquito así, no está actualizada al 100%, pero son más o menos los jugadores que hay, ¿vale? Si no, recuerdo mal, hay otros dos o tres jugadores más de la temporada allí también que tienen privilegios de moderador y demás. Y se ha creado la figura del tutor, ¿vale? El tutor vendría a ser básicamente, pues, personas que no quieren moverse tanto, tienen un poquito menos de peso, no quieren tener tanto peso en este movimiento o Discord, como queráis llamarlo. Y que lo que buscan es invitar a gente, contactar, buscar medios, aportar ideas. Son gente que es un poquito más de lo normal. Que también echan un cable tremendo con esto del Discord. Así que yo os animo a que os registréis y vayáis trayendo a gente, habléis con la gente. No solamente se habla del Piat Stone, se habla de muchos juegos, del League of Legends, del War Thunder. Se ponen vídeos de arena, se ponen vídeos de cómo te sacas un duca mismo. Tienes ahí capturas de clanes de un montón de barquitos juntos. No sé, es para recordar también los viejos tiempos que los servidores antes estaban llenos de nuestras trancas. Y ahora están un poquito más vacíos lo que hay, chavales. Pero aquí tira para adelante. Y bueno, esto sería el resumen que ha dicho aquí Astalia. No hay mucho más que añadir. Contamos con modelos y modadores. El foro ahora mismo no te permite ningún tipo de consulta porque ya lo he intentado consultar yo. Y me han bloqueado hasta mis propios foros. Por así decirlo, mis propios temas lo han bloqueado y me lo han eliminado. Así que no me dejan ahí escribir con plena libertad. El Discord cuenta con modelos comunitarios de todos los servidores, los idiomas generales. También hay muchas lenguas allí ahora mismo en el Discord. O sea, que se hable en inglés, francés y español es lo más normal. Pero también hay alemanes, también tenemos rusos, también tenemos búlgaros, rumanos, aradienses, árabes. Hay muchísima gente allí. Es un popurrí de lenguajes y culturas muy curioso. Bueno, aquí recalco lo de la figura del tutor, ¿vale? Para que sepáis un poquito cómo te resumen conmigo el asunto. Por lo pronto tenemos maneras de contactar con Bitpoint. Costó mucho para ser encontrados. Hay cosas que no funcionan, hay correos que no existen, hay correos que sí. Entonces vamos viéndolo poco a poco, pero ya hay sitios por los que se puede contactar con la empresa. Y la idea general de esto, ¿vale? Que yo creo que es lo más importante aquí, de este vídeo y mucha gente que se ha preguntado y demás. ¿Para qué el Discord y para qué todo esto? Pues bueno, es para crear básicamente un mensaje para enviar toda la comunidad del Pirate Store posible a la empresa acerca de la situación del juego o de lo que quiere mejorar, lo que quiere cambiar. Cualquier cosa que sea aportar y tirar para adelante, ¿vale? Es una idea general. Ya se mandará a los moderadores. Lo hablaremos entre todos nosotros. Inventaremos a más gente. Que todo el mundo aporte las ideas. Haga un popurrí, una lluvia de ideas. Y a partir de ese vídeo y idea se resuma un poquito, se traduzca a varios idiomas y se mande, ¿vale? Las secciones de los vídeos dentro del Discord son bastante curiosas, ¿vale? Yo os animo a registraros al Discord y verlas. Porque es que tenéis vídeos tanto del Pirate como de otros juegos y están bastante graciosillos, la verdad. La identidad del administrador todavía no se sabe al 100%, pero creemos, como ha dicho Stalia, que es un administrador del juego del foro, posiblemente francés no se sabe, posiblemente español no se sabe, pero se cree que si es un moderador o es moderador. Y que se ha encontrado por ahí que hay una licencia comprada por Pirate Store en los servidores hasta abril de 2020. El problema es que la 2FlashPlayer cerraría en diciembre-enero. Por lo tanto, no se sabe si estos síntomas de que planean hacer algo a partir de esa fecha para seguir con el juego, pararía el juego en el 2020, el día 1 de enero de 2020 se pararía el juego, o que tienen un proyecto ya y que hay gente moviéndose para hacer un mini-cliente, como ya se han hecho en el Safari y como se ha hecho en el Dark Orbit. Entonces, al 100% no se sabe cómo va el asunto, sabemos que está eso, pero no podemos confirmar nada, simplemente nombraros el dato, y como en el anterior vídeo, pues, mantenedos informados y seguiremos en contacto como supongamos. Aquí tenéis nuestro lema de la rebelión, básicamente, y que necesitamos más jugadores para empezar este movimiento. Así que ya sabéis, chavales, darle a like, suscribiros al canal, darle like también para el chaval Stalia, que se lo ha currado aquí y ha hecho un discurso de político que te cagas, la verdad. Poco más y estoy por aplaudirle o ponerle musiquita de aplausos, se lo ha currado un huevo. Y al igual que todos los modadores, se lo están currando un montón, y animo a la gente a seguir jugando a esto, y que lo mismo tiene futuro, que la cosa está muy bien, pinta muy bien el asunto. Así que ya sabéis, hasta luego y todo, chao.